El Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores en relación al conato de fuga suscitado ayer en el Centro Pedagógico de Internamiento Sagrado Corazón de María, ubicado en el Distrito Central, a la opinión en general comunica que siguiendo las normas y procedimientos nacionales e internacionales, el Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores activó el protocolo de seguridad por fuga en aras de la salvaguarda de la vida de las menores privadas de libertad en el Centro Pedagógico de Internamiento. Informamos a los padres de familia y opinión pública en general que no hay ninguna situación que lamentar y en este momento se ha recuperado el ambiente pacífico y de buena convivencia entre las menores, que junto a custodios especializados y Policía Nacional se mantendrá activo el protocolo de seguridad para resguardar el orden para la protección de las menores. Esto es lo que ha informado el Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores y vamos a ver imágenes de cómo ha amanecido justamente el Centro Pedagógico de Intercambio Sagrado Corazón de María luego de que hubo un intento, un conato de fuga, ya se lo detallábamos nosotros en la móvil de emergencia con Carlos Raudales.